Hola Estuve en busca de los Así que investigue Somos más turbios Y encontré esto Ok, vamos a ver que hace este mod Gente, estoy enorme Estoy algo alto también, eh Medio bote, ¿no? Nice ¿Celery? A ver, me la como ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, el flaco! ¡El flaco con la celery! A ver, vamos, ¿qué hace esto? Perdóname, gallina ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Siguiente Ya encontré el objetivo Una vaca, ok ¡No tiene límite! Joder, qué buen mod Ok, gente Sigue el mod más importante Listos El mod de pedo Ah, con este mod Ah, si nos escramamos a los cultivos ¡Oh! Pues crecen las plantas, obviamente Así que, pues Ya nos sirve ¡Oh! Siguiente mod Oh, oh, lava El what Sirve para esto O sea, literalmente El mejor mod del mundo Ok, ya se pueden ir a dormir Ya son todos los mobs del ma... Ok, vamos a pegarle A ver si... Oh, oh ¿Qué? ¿Por qué no me pegas? Oh Creo que ya sé por qué A ver, impostor Me toca, cabrón Ok, 1v1 Ok, ya ando equipado Para la guerra Así, puro personaje Ok, ok ¡Cáile! ¡Cáile! No, no te puedo creer Güey, mi puntería Ok Ok, impostor Esta es la última ¡Oh, oh! ¡Pogoridad! ¡Mangas o manas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tururur! ¡Oh! Ok, después de... Del horrible mod anterior Dejé que mi... Que un amigo me descargara Pues este mod Pero no lo encuentro ¡Aaah! ¡Alejate de mí! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madrazo! ¡Madrazo! Ok Granada Ok, la cargamos Y... ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Arma secreta! ¡Oh! ¡Badrazo! A ver, veamos qué hace este mod La verdad, no tengo idea Que... ¡Aaah! Con este mod Podremos hacer ¡Cos y diga! En nuestro mundo de Minecraft Como aquí, ando... Ok, junto Escaleras pegadas Aquí también estoy Ahí está ¡Dobles la! No hay nada que ver aquí, gente Solamente estoy poniendo... Cerco y... ¡Sí! ¡Cerca en la pared! Ok, aquí no están listos Este es mi mejor proyecto Esto es la mejor cosa que he hecho Ok, terminamos el techo Y... ¡Babalú! Ok, cerramos Y... ¡Arte! Ahora sí, gente Pues ya, ya terminamos todos los mods Ya, ya se pueden ir a mimir Y... ¿Proteína? ¡Joder! Es mi comida favorita A ver ¡Soy hermoso! ¡Soy hot! Para el siguiente mod Decide invitar a mi amigo ¡An! El mod es de carros Y qué mejor manera de probarlo Que en una carrera Y si Anne me gana Le daré un premio Misterioso Te voy a dar chance De que te eches una vuelta Para que mires el mapa Mira, mira A ver ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, darte una vuelta Te voy a dar la chance Porque hay shortcuts Velo a tiempo Tenemos tiempo Ok, ya En cuanto En cuanto Escriba el ya Ponemos ¡Listo! ¡Corre! ¡Sí! ¡Mamaste! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Te equivocas tantito! ¡Ya te voy a ganar! ¡No! ¡No! ¡And! ¡Te puedo frenar tantito! ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu puta! ¡Mamaste! 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 ¡No! 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 ¡Policía! ¡O qué! ¡O qué! ¡Ya pasaste un semáforo! ¡Sí! ¡Ya voy a ganar! ¡No! ¡Te veo abajo del piso! ¡Puchas abajo del piso! ¡Te caíste! ¡No! ¡Yo también te veo abajo! Ok, segunda vuelta Ok, segunda vuelta ¿Pero cuándo me arrabasaste? ¡No me viste! ¡No! Es que la hice perfecta La neta ¡Oh! ¡No! ¡No! El primero que salga en el chat que cruzo No, no, no pase El premio Al fin, ya termine el video Ya no tengo mods Espera, que es eso ¿Llening mod Minecraft? Ah, pues a ver ¿Te puedo ofrecer un favor? ¿Te puedo ofrecer un favor?